¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Soy Joe Travac Princecam. En esta ocasión vamos a jugar un juego que me han recomendado. Bueno, de hecho, estuve preguntando y me dijeron juega este. En específico, es The World of Goo, se llama el juego. No tengo ni idea de qué va, pero... ¡Uh, mira cómo mola! Soy un espermatozoide negro. Bueno, ya está. Perros, gatos, todo mal. ¡Todo mal! A ver, veamos. El juego, la verdad es que tiene muy buena pinta, así en plan... ¡Uh! Muy de coña. De hecho, ahora mismo, como podéis ver, soy un espermatozoide negro. Así que, vamos a empezar. Esta es la primera vez que juego. Aquí lo pongo. A el gato y al perro los pongo por testigos. No he jugado nunca. Y espero que me disculpéis por lo torpe que pueda ser, porque, como ya os he dicho, no he jugado nunca y acabo de levantarme. Así que, vamos a entrar. Escribe aquí tu nombre. PrinceGam. ¡Ok! Verano. Verano. Capítulo 1. Comlinas repletas. De... Gu. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Vale. Hacia arriba. Facilísimo. Pone aquí. Arrastra y suelta para construir una tubería. ¡Ah! Ya sé de qué vas. Lo reconozco, sí he jugado un juego parecido. Lo que hay que hacer es construir una torre sin que se caiga para que lleguen los mierdas de bichos estos. Continuar. Es que mierda que ese bicho es eso. Te lo vas a ver tú, eh. Objetivo 4. Gumball recogido 9. Gumball extras más 5. Movimiento 5. Tiempo 0,5. ¡Uh! Continuar. Puff. Salvando las distancias se llama este capítulo. Uh, 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 uh. Más fácil de lo que parece. Vamos a ver. Veamos. Uh, que nos caemos. Ya estamos todos despiertos Muy bien, listo Diez, once, toma Once, doce, doce de ocho Es como una especie de aspirador Tenemos que llevar a estos bichos feos Y una pequeña grieta Otra misteriosa tubería apareció en el cielo La apertura parecía cálida e invitaba a pasar Parecía que los Gooballs Se preguntaban a dónde llevaría El que escribe los carteles El que escribe los carteles Ya no tiene ni nombre Llena, llena, llena Semen Objetivo ¿Sabéis también lo que puede parecer Aparte de un espermatoceide Negro? ¡Un escupitajo! ¡Jo, jo, jo! Bien, siguiente Uy, nos acercamos al fuego Hacia abajo Hacia abajo Despierta a las Goob durmiente ¡Oh, es Navidad! Esta hueá parece haber estado así durante miles de años Hasta ahora Cuando No decía que me fuera Decía, ¡Hasta ahora! Cuando la tubería atravesó el techo La luz del sol Debió cegar Estas extrañas Coolballs Alvinas Parece que no se dieron cuenta De que empezó a nevar Quizás se despiertan Si tienen algo Hacia dónde saltar El que escribe los carteles Vale, ha habido un poco de lag Ya, pero ya Alá, alá Venga, todo Joder, hacia dónde tengo que ir Faltan 2,2 metros 1,6 metros 1,1 metros ¡Lo logré! 10, 11, 12, 13 14 14 de 8 Toma ya Vamos a ver cuántos hemeos he recogido Uh, ha sido mucho Con esto voy a tener muchos niños ¡Para la vecina! Vamos ya La tierra se mueve ¡No! World School Corporation Abierto Oh, mira, está abierto Hola Una muñeca hinchable Vámonos de compras Se van con la puta Y las otras dos muñecas hinchables ¡Un pene! Lo que te estoy diciendo yo Son espermatozoides con patas Pegasosidades Obviamente ¡Hostia! ¡Hostia! No! ¡Anto! ¡Gracias! ¡Oh, mira, está así! ¡Aладios! Dios, ¿cómo hago esto? Bien, bien, bien Ya sé cómo Uff Mierda Venir aquí Condones como... Mierda Quiero que acercarme demasiado al bicho porque... Lo más probable es que nos mate No, es que nos va a matar Y si hago contrapeso ahí... Nos vamos a escoñar Vale Ahora Necesito más bichos Habrá un punto en el que pueda... Avanzar A ver, venid aquí Mierda De bichos Me mato Oh, no Sí, se han matado Uy Mierdala Vale, ya Un segundo Ahí, ahí Muy bien Así me gusta, chicos Me mato Me mato, dicen Ser fan de High School Musical Yupi Uff Lo que me ha costado 20, 21, 23, 24, 25 Venga, por uno ¡Sí! ¡26! Pero a ver, vamos a ver qué nos dice Los goboles están excitadísimas Por supuesto Son espermatecentes Por explorar el misterioso sistema de tuberías Aunque significaba Tener que atravesar un terreno Ridícula Ridículamente artificial Una de las goboles Parecía decir Que se sentía como un armadillo ¡Muuu! ¡Muuu! Eso es una vaca Bueno Con cariño El misterioso Que escribe los carteles Ahora se pone un poco más ¡Uuuu! A ver si A ver si quiere tema ¡Muuu! 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 Y lo que me ha costado ¿Qué? Veamos ¿Enredaderas O el artilugio volador? El artilugio volador Mmm 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 ¿Enredaderas o artilugio? Pues vamos al artilugio Porque estamos a la izquierda Y yo soy de izquierda Porque soy zurda No se piense mal a mí Algunas pesan Más que otras Algunas bolas Por supuesto Depende del tamaño ¡Ole! Abrir las puertas Y volad Bolitas Volad Pero no os olvidéis de mí ¿Vale? Atentamente Al que os digo Los carteles Quédate ahí Puto Bueno no os ha quedado Pero no me importa No hay Vamos Bolitas Subir Seis Muy bien Los globitos Esos son los condones Continuad Que asco Veamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos 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 Vamos Vamos a La ciénaga de Fisty O enredaderas Vamos a enredaderas Que lo hemos saltado antes Enrídate Enrídate Venir para acá Amiguitas Muy bien Ya tenemos todas Ya estamos todos Estas emociones Y todo A ver que nos dice El de los carteles Una nueva especie De copo La verdad es que Son preciosas Quizás Quizás tienen miedo Al compromiso No estoy seguro Son mierdas de bolas Es que no quieren A una sola Las quieren a todas Pero parece Que separarlas No tiene que ser difícil Tu ayudante Ah mira Ahora es mi ayudante ¿Eh? A ver Puto Yapani Si es de Japón Mejor Tu puto Ay A ver Ah mira Aquí está mi amigo Si una bola cae En un pozo De 10 metros De profundidad Y sube 3 metros Cada día Pero se desliza 2 metros Hacia abajo Por la noche Seguirá estando Estupenda por la mañana Obviamente no Quizás si tuviera Que agarrarse Las paredes Con todas sus fuerzas Y creyera En el poder De la aflicción Podría avanzar rápido Tu amigo El que escribe Los carteles Ahora es amigo Pero pégate a la pared Puto Me mato Me mato Me mato Me mato Estoy ahí Estoy ahí Bien Ahora la puta del siglo ¿De dónde saco? La del medio Uy Que inestable Esta hora No Mierdas No Bien Ahí Mierda Puto Y ahora ¿De dónde la quito yo? Hmm Mierda Ven aquí Puta mosca Ven aquí Puta mosca Ahí A ver ¿Cómo llegamos Hasta ahí arriba Sin matarnos A todos? Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Me marco ¿Yapaní? Deja por ahí Mierda Mierda Mosca de mierda Ahora Tú puta A ti te quería coger Veamos Veamos qué mal Uh Oh mierda No se ha caído Se ha caído Yo quiero Yo quiero que vayas Tú Que tú vayas Ahí Un poco inestable Un poco inestable Pero Aún es un poco inestable No Tengo dos Tengo dos Ahora Vamos Para arriba Guarrillas Guarrillas A ver ¿Qué hago ahora? Puto Chiquito de pie Bien ¿A dónde crees que vas? Y tú También Vamos Para arriba Venga Un poco más No Puta ¿Qué me has hecho? Espera Ahí está No No Mierda Bien ¿Dónde Mierda Está Pero ¿Quieres Venir Para acá? Aleluya Ya No No Maldita Cuarra Mierda Mierda Y ahora ¿Cómo quito yo Esta mierda? Está Está Un poco inestable Te mato Sí Yo te voy a matar A ti Cabrona A ver Aquí haciendo equilibrios Como buenamente se puede No Mierda 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 Aquí hay muchas Que no sirven Tú Vaya He ido a coger La única que sí sirve Ay Eso digo yo Ay Veamos Tengo que hacer Un equilibrio Súper raro Bien Lo estaba haciendo mal Lo que tenía que hacer Reintentar Lo que realmente tendría que hacer Es triángulos Y aquí estoy haciendo Rombos Mierda Si que empiezo bien Bien De momento vamos a dejarlo aquí Y a la próxima volveremos a intentarlo Maldita sea Hasta la vista Hasta la vista